Enciendo una vela, luz en mi alma, ganes ya me guía el miedo calma Piedras y cristales, mantras en el aire, las hojas susurran, pasen todas partes Pongan gana, pata y en amar, siento su fuerza aquí Pongan gana, pata y en amar, ganes ya mi pecho Bajo el sol dorado meditación profunda conduce en mi mente donde hay solo luz Él remueve obstáculos, pone paz en mi ser Confiar en Ganesha, todo puedo vencer Pongan gana, pata y en amar, siento su fuerza aquí Pongan gana, pata y en amar, ganes ya mi pecho Piedras y cristales, mantras en el aire, las hojas susurran, pasen todas partes Pongan gana, pata y en amar, siento su fuerza aquí Pongan gana, pata y en amar, ganes ya mi pecho Bajo el sol dorado meditación profunda conduce en mi mente donde hay solo luz Él remueve obstáculos, pone paz en mi ser Confiar en Ganesha, confiar en Ganesha, todo puedo vencer Pongan gana, pata y en amar, ganes ya mi pecho Pongan gana, pata y en amar, ganes ya mi pecho Pongan gana, pata y en amar, ganes ya mi pecho Pongan gana, pata y en amar, ganes ya mi pecho